www.ventorforest.com Queremos saludar al presidente Javier Moreno Vicepresidente Sandulfo González Secretario Aparicio Estrada Muchísimas gracias por la invitación Saludamos a todos los hermanos También de Rinconada Y a los hermanos de Chulcal Comenzamos cantando Así de esta manera, vamos Bien, señor Queremos saludar a todos nuestros Gran lujo En nombre de las fuertes Oa Entendido, no saber de aquí ¿Dónde estás? Mi corazón te llama Y respóndeme Ahora me quiero Escuchar tu dulce voz Señor Aunque el mundo diga que no existes tú Pregónale tu grano Por te saltaré Necesito yo saber de ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Señor Se nos consta tu rostro Ven y líbrame Se nos consta tu rostro Ven y sálvame Señor Señor ¡Aluya! ¡Pase de todos! Un saludo para la familia Savera Especial para Raúl Samuel Vicente Y Marta Mónica Almada La Rinconada Mónica Almada Mónica Almada Mónica Almada Mónica Almada Mónica Almada Mónica Almada Mi corazón te llama Y respóndeme Háblame Quiero escuchar tu dulce voz Señor Aunque el mundo diga que no existes tú Revolaré mi gran amor de esta pared Necesito yo saber de ti dónde estás Señor Me responda a tu rostro, ven y líbrame Me responda a tu rostro, ven y sálvame Me responda a tu rostro, ven y líbrame Me responda a tu rostro, ven y sálvame Señor De las voces todas, a través de la grabación en vivo Ya nos responda a tu rostro, ven y líbrame Ya nos responda a tu rostro, ven y sálvame Señor ¡Bueno! Queremos saludar a todos nuestros gran chaco En nombre de Gilfredo en bajo Nelson Sotero en primer teclado Santo Díaz en percusión En nombre de Saturnino, Rubén y Simón Desde Baja Perdida Hasta donde tiene esta grabación en vivo Seguimos levantando el Señor Palma, 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 eso ¡Aleluya! Pidá, pide, adivinuido y listo Jamás en la vida me puedo olvidar Vida, fíjate a su grito, el amor más grande hoy puedo cantar Vida, fíjate a su grito, jamás en la vida me puedo olvidar Vida, fíjate a su grito, el amor más grande hoy puedo cantar Saludamos a los hermanos de Rinconada, a los hermanos de Sultán, que el Señor la bendiga Gracias a todos, bendiga Vida, fíjate a su grito, jamás en la vida me puedo olvidar Vida, fíjate a su grito, el amor más grande hoy puedo cantar Vida, fíjate a su grito, jamás en la vida me puedo olvidar Vida, fíjate a su grito, el amor más grande hoy puedo cantar Un saludo para el grupo de danza Rey de Reyes de Bartolomé de la Casa De parte de Raúl Saavedra y Mónica Almada Desde Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, la Rinconada Palma, 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 eso con alegría alabando al Señor Y todo lanzará y lanzará con alegría Porque tú eres nuestro amigo Fiel Salvador Porque tú eres nuestro amigo Fiel Salvador Y todos lanzará y lanzará con alegría Porque tú eres nuestro amigo Fiel Salvador Porque tú eres nuestro amigo Fiel Salvador Y todos lanzarán y lanzarán con alegría Y todos lanzarán y lanzarán con alegría Porque fue de nuestro amigo fiel Salvador Porque fue de nuestro amigo fiel Salvador Y todos lanzarán y lanzarán con alegría Y todos lanzarán y lanzarán con alegría Porque fue de nuestro amigo fiel Salvador Porque fue de nuestro amigo fiel Salvador ¡Buenos! Saludos para los hermanos del grupo La Nueva Vida Los tres yuntales Ellos son José Pérez Ángel Reynando y Adán García De parte del director del grupo Las Voces de Cristo ¡Buenos! 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 Saludamos para Emilio Alconcejal que está grabando esta noche Gracias por toda la atención que nos brinda ¡Suscríbete al canal! 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 Sanador, mi salvador Sanador, mi salvador Sanador, mi salvador Padrecito mío, ven ayúdame 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 Gracias Señor, gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias Señor Palmas, palmas, palmas Gracias Señor Gracias nombre Es el que es Es el que es Señor Bendiciones a todos los que pueden hacer presente Unos, dos, suenas, suenas Así Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias por la vida Libre soy, gracias Señor Jesús Gracias Señor, gracias Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vamos con esas palmas A ver las palmitas Sí Señor Palmitas Y a su nombre Sí Señor Arriba A ver ese bracito Y a gozar Como dice A gozar La gozar Y a gozar Su nuevo discográfico En este año 2015 Fuerza mi amigo Federico Claudio Fuerza Cuatro ¡Sol de justicia del peligro, fuerza! ¡Y un grito de júbilo! ¡El nuevo temer este noche! ¡Suena! 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 ¡Sí! ¡Y comienza! ¡Esta hora! ¡Jup! ¡Pah! ¡Otra vez! ¡Viva! 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 ¡Sol de justicia del peligro, fuerza! ¡Sol de justicia del peligro, fuerza! ¡Pah! ¡Viva! J y J y su grupo, ¡Esta hora! ¡Nuevo mandamiento! ¡Sol de justicia del peligro, fuerza! ¡Viva! 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 Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo debajo del sol Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo debajo del sol Tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de reír, tiempo de llorar A tiempo de amar, a tiempo de odiar, a tiempo de reír, a tiempo de llorar ¡Esta playa te suena! ¡Sí! ¡Arriba, arriba! Así se habla, en la casa de Grecia Té, todo tiene su tiempo debajo del sol ¡Un saludo para mí! ¡Sí! ¡Arriba, arriba! Mientras tenga vida, alegrame los años en el cielo ¡Ahí está muy bien! ¡Así! ¡P了解! ¡Se han aprendido contigo! ¡Sí! ¡En la casa de Grecia Té, todo tiene que verte! ¡Verdad y eso! ¡Espiero de StalocATA! ¡P了解! ¡Ja! ¡Wip, ho! ¡Opa, hu! ¡Oh! ¡Lagozante! ¡Espinoleios de graniles! ¡Helven mandamientos presentando al Señor De Baptist Rapito! ¡Arriba los hermanos de slaves! ¡Sama acordida! Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, debajo del sol Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, debajo del sol Tiempo de tristeza, tiempo de amargura, tiempo de nacer, tiempo de morir Tiempo de tristeza, tiempo de amargura, tiempo de nacer, tiempo de morir Tiempo de tristeza, tiempo de amargura, tiempo de amargura, tiempo de amargura Arriba, 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 arriba y separar. Gózate, Lidia, alegre, fanto, aguzate. Vuelta, sí, para su grupo de alza, el ombra de juego, fina, de esplandeciente. Gracias. Para Diego, Aparicio, pues hermano su familia, Rubén Zapata, fuerza. Y arriba ¿Cómo dice? Y a su nombre Quiero ser perdido Yo digo A ver la palpita Palpita Manos levantadas Dígale gracias Señor por la vida que tengo Gracias Señor por esta danza Gracias por esta fuerza Por tu Espíritu Santo Si Señor Dice en la carta de que hasta todos tienen su tiempo debajo del sol Y no se estuve en nuestro corazón Creen Dios y creen también en mí En la casa de mis padres Mucha morada ahí Si Señor Y vamos a gozar Y vamos a gozar Para el Siquier Si Si Señor Para todos mis amigos Y esperar Para Walter Para Oscar Y para hermanos Manuel Martínez Y para Nery A ver que más Muchas gracias Si Señor Saludos para mis hermanos Alicia Gómez Amario Amario A Don Cero Julio 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 Y Mensa A ver Si Señor ¿Qué más? ¿Qué más? Claude Claudio de parte de los embajadores de Cristo Raúl Gracias Su familia, Raúl Díaz, los grupos de Pampa, su familia, a ver, Raúl Fernández, su familia, el señor, para todos los hermanos, saludamos a los líderes de la Iglesia Internacional Cuatriangular, vamos a ir lanzando, Iván y su grupo de danza, fuerzas de pata del sonido máster, suena, 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 si cantamos, danzamos, uno, dos, tres, así, la vida danzaba con todos sus fuerzas, y María, la profetisa, hermana de Aarón, danzando a la banda creador de la vida, arriba, 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 la vida danzaba con todos sus fuerzas, y María, la profetisa, hermana de Aarón, del amor, del águila, arriba, 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 la vida danzaba con todos sus fuerzas, y María, la profetisa, hermana de Aarón, la vida danzaba con todos sus fuerzas, y María, la profetisa, hermana de Aarón, y María, la profetisa, hermana de Aarón, y María, la profetisa, hermana de Aarón, Tiempo de odiar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de amor, tiempo de odiar, tiempo de reír, tiempo de llorar, Para ese ambiente cristiano Carlitos Fernández Atentamente lanza Nueva vida Un saludo para la fuerza Creación de Jehová de la Cuna Para el amigo Ángel Marino Saludos para mis hijos Rosalía Alba Rosalía Fuerte Gracias Gracias ¿Cuánto dice Cuánto dice Y un grito de júlbido Arriba Para ese quien Ángel Para todos los futores Programas Fuerza Con deseo Hola Gladys Chulma Gracia Saludos para la fuerza Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Debaja del sol Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo ¡Tiempo de tristeza, tiempo de amargura, tiempo de nacer, tiempo de morir! ¡Tiempo de tristeza, tiempo de amargura, 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 De la iglesia al amor del cielo Así es El otro tres A ver esa palma Los hermanos nacidos Y un saludo para mi amigo Natalio Romero Su familia ¿Dónde se encuentra? Así es Y para todos los hermanos de Pampa del Indio Bendiciones Familia de este grito Sí señor Un, dos, tres Tú Hermanos y hermanas Vamos a gozar Así Para el grupo musical Los seguidores de Cristo Así Para todos los hermanos de Juan José Castelli Felicidades Felicidades Familia de este grito Y esta fiesta es gozar Y esta fiesta es divertir y alegrar en la vida Y esta fiesta es gozar Y esta fiesta es divertir y alegrar en la vida Goza, goza, gozate, alégrate, alégrate Goza, goza, gozate Goza, goza, gozate, alégrate, alégrate Goza, goza, gozate Para la congregación del pastor Ramón Florito De la iglesia a la voz del cielo Dos de tres, Paz del Vicio Para todos los grupos de danza Así Dos de tres Fiesta, fiesta es gozar Fiesta es divertir Ir a alegrar el corazón Fiesta, fiesta es gozar Fiesta es divertir Ir a alegrar el corazón Gusa, gusa, gusate Alégrate, alégrate Gusa, gusa, gusate Gusa, gusa, gusate Alégrate, alégrate Gusa, gusa, gusate Para el sonido RF Z123 Banca del Indio Para producción Cristian Florito Hicimos Cisador Bendiciones familias en Cristo Para los hermanos De Cuarta Legua XIV Campo Medina Los hermanos de los barrios Saigo Y Bendiciones Señor Para los hermanos De Cuarta Legua Y los hermanos de Pueblo Viejo Barrio Por acá Señor Uno Dos Y tres Y vamos Para los hermanos de Misión Para los hermanos de Misión La IC Parte de los hermanos De la familia Florito Cristian Eric ¿Está bonito? ¿Está bonito? Sí Volveos, volveos Tiren Veros, volveos Veros, veros Yo veo, Dios Veros, veros Tiren 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 Para los hermanos de General José San Marcos, para la familia González, feliz amor También por esta canción que hablaba a los hermanos de Colorado, Barrio La Plata, presente Vuelveos, vuelveos a mí, vuelveos mi Señor, vuelveos, vuelveos a mí, vuelveos mi Señor Vuelveos, vuelveos, vuelveos mi Señor, vuelveos mi Señor Vuelveos, vuelveos mi Señor Vuelveos, vuelveos mi Señor Para los hermanos de Leoneta y Resistencia Un saludo para el grupo de danza y bandesa de Teodá, que es parte de Walter Amedre. Un saludo para el grupo de danza y bandesa de Teodá. Teodá, que es parte de Walter Amedre. 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 Teodá, que es parte de When we want to propose to... Teodá, que es parte de Peter Amedre. Regeneración, promesa, tres vibras blancas de parte del Grupo de Danza, grandeza de la ciudad. ¡Sí, señor! ¡Vamos, señor! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A ver, hermanos, fuerte! ¡Sí, señor! ¡De cuarta lengua! ¡Sí, señor! ¡Para todos los hermanos! ¡De cuarta lengua, saludamos! Núnia hermano, vamos a gozar Núnia hermana, vamos a gozar Manitos arriba ocilas Ya si se ama dios Núnia hermana, vamos a gozar Núnia hermana, vamos a gozar Manitos arriba ocilas Ya si se ama dios Saltando, buscando las hijas, la manito arriba a su hija Colocando las manos y así se amaba Dios Saltando, buscando las hijas, la manito arriba a su hija Colocando las manos y así se amaba Dios Zumbia, hermano, vamos a gozar, zumbia, hermana, vamos a gozar La manito arriba a su hija y así se amaba Dios Zumbia, hermano, vamos a gozar, zumbia, hermana, vamos a gozar La manito arriba a su hija y así se amaba Dios Saltando, buscando las hijas, la manito arriba a su hija Colocando las manos y así se amaba Dios Saltando, buscando las hijas, la manito arriba a su hija Colocando las hijas y así se amaba Dios La última Saltando, buscando las hijas, la manito arriba a su hija Colocando las manos y así se amaba Dios Saltando, buscando las hijas, la manito arriba a su hija Saltando, buscando las hijas, la manito arriba a su hija Saltando, preparando, vamos, el grupo de lanza Nueva Roca Que esté pasando, abriendo la apertura, Nueva Roca Abriendo la apertura, con la música del grupo Nuevo Mandamiento Hacemos la palmita, las palmas arriba Vamos con el grupo Nueva Roca Presentando nuevos temas del grupo Nuevo Mandamiento Y suena, 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 suena Tecladito Ese Tecladito, ese Tecladito, ese Tecladito De Darío Rodríguez Hacemos el pasito Hacemos el pasito La Roca La Roca Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito, la roca, y ese pasito, y ese pasito, la roca, y ese pasito, la roca, ya lo vamos para el grupo de danza estrella, puede ser estrella, arriba, 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 y ese pasito, las elegidas, a ver, hacemos un pasito, y ese pasito para el rito. Qu going a la cara, yo no lo leю la mano, la boca, que era la barra, soledadadadadadis, al soledadadadidoleta, que era la barra, yo no leinea la música, lo que dice, la roca, hacemos un pasito, ¡salvamos a los hermanos de tanta fe, para un grupo de danza fitness, ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡De parte! ¡No más comienzo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saludos! Grupo de danza ¡Mira, no! ¡Jeje! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saludos para el grupo de danza! MNC ¿Cómo dice? ¡Muy bien, gracias! ¡Lanza en la roca! ¡Muy bien, gracias por su presencia! ¿Dónde está el grupo de danza? ¡Superior de Los Ángeles! ¿Dónde está? ¡Un pasito aquí! ¡Y otro pasito allá! ¡Un pasito aquí! ¡Y otro pasito allá! ¡Un pasito aquí! ¡Otro pasito allá! ¡A ver! ¡Superior de Los Ángeles! ¡Hacemos un pasito, ¿pueden ser? ¡Hacemos un pasito! ¡Y sube los tecladitos! ¿De quién, de quién? ¡De Darío Rodríguez! ¡Saludos para el grupo de danza! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, 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 uf, uf! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No besa! ¡Ya, no imposto un parade ¡Ya, la igualdad! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Ahhh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oooo! ¡No! ¡La roca! ¡Es! ¡Sí! ¡Y rai, 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 rai! ¡No besen! Y un saludo para los hermanos de Kilómetro 6, Tartagal, Provincia de Salta, adulto renacerme, Jorge Pérez. Sí señor, sí señor, arriba, 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 venido para adulto, adulto que va a la piel, de parte de Tiro Moralito, sueldo y sueldo. Arriba, 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 venido a Rene Sánchez, como dice. ¡Sólo está el pano y sueldo! 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 ¡Arriba, arriba, venido para adulto! ¡Sí, señor! ¡Hacemos un pasito! ¡Superior! ¡De Los Ángeles! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para los hermanos de Rosario! ¡Ana, vamos! ¡Cómo dice! ¡Y ese pasito para gritos! ¡Danza Cristiana! ¡Hacemos un pasito! ¡Hacemos un pasito! ¡Como dice! ¡Hacemos un pasito! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Muchas gracias! ¡Superior de Los Ángeles! ¡Muchas gracias! ¡Qué está pasando! ¡El grupo de danza Misericordia! ¡Mesión! ¡Dónde está el grupo de danza Misericordia! ¡Mesión! ¡Naguel! ¡Pícalo ese timbal a ver! ¡Pícalo! 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 ¡Y ese timbal a ver! ¡Esa! ¡Pícalo! ¡Pícalo! ¡A ver Axel! ¡Pícalo! ¡Pícalo! ¡Y ese percusión Adrián! ¡Pícalo! ¡Pícalo! ¡Eso! ¡Y ese bajo Fernando! ¡Y esa guitarra Sergio! ¡Y suena el roll a... ¡Pícalo! 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 Rodrigo Rodríguez Ese es Rola ¿Cómo suena? Gracias Gracias a la animación, amigo Fabián Gómez Y arriba Más conocido como Wally Así es Walter Gómez Director de la Radio Echola Dice, saludos para la elegida De Dios, de la mente De la voz ¿Cómo dice? ¿Dónde está la canción de Dios? ¿Dónde está? Arriba, 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 arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Gracias a la mano Y el amigo Producción Grego Grego, Grego, Grego Saludamos a los hermanos del paráquil 10 de mayo De parte de Grego Moreira Vaya la bendición ¿Qué tal? Gracias a los hermanos del paráquil 10 de mayo? ¡Vaya la bendición! ¿Qué tal? ¡Vaya la bendición! ¿Cómo dice? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De parte de Grego, 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 Grego? Arriba, 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 arriba Soledad, famito, déjame no le quiera nada Cacé no me quema Soledad, famito, déjame Soledad, famito, déjame no le quiera nada Soledad, famito, déjame no le quiera nada ¡Como dice! ¡Polidio y Marcia! ¡Hacemos a palpita! ¡Polidio y Marcia! ¡Misericordia! ¡Hacemos a palpita! ¡Hacemos a palpita! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Hacemos a palpita! ¡Chara 7! ¡Chara 7! Muchísimas gracias a todos los presentes en este lugar ¡Vaya la bendición! ¡Que esté pasando el grupo de danza ¡Las seguidoras de Cristo! ¿Dónde está el grupo de danza ¡Las seguidoras de Cristo! ¡Muchísimas gracias por su presencia! ¡Ha seguido avanzando! ¡Y ha seguido pasando! ¡En esta noche! ¡Los te regalando! ¡Este tema! ¡Aluya el grupo de nuevo patrito! ¡Nos tienen en vivo! ¡Aquí en la chara 7! ¡Máyanla bendición a todos los hermanos que están viendo esta grabación y escuchando esta presentación en vivo! ¡Vamos, ¿eh? ¡Nos saludamos al grupo de danza Promesa de Pampa Argentina Iglesia Lote 92! ¡Felicione! ¡Sí, señor! ¡Seguimos! ¡Para el grupo de danza Ambición Central de Castelli Barrio ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Se va a estar regalando para Rocío que te te vea! ¡Ese tigladito! ¡Para mis hijos! ¡Para Brili y para el saludo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y ese tigladito! 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 ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Uh! Si ag centres Oye, desanacia ¡Vendiciones! ¡Cómo dicen! ¡Cómo dicen! ¡La Roca! ¡Cómo dicen! ¡Uh! ¡Uh! Yo con mis amigos cantando al sol Nuestra esperanza cantando al sol Yo con mis amigos cantando al sol Nuestra esperanza cantando al sol ¡Como, como, como! A ver mis amigos, ¿dónde están? Elías, Pablo, Carlos Vamos, cantamos Así es ¡Como lo sé! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sagra 7! ¡Miripalacia! ¡Que lo dice un Dios de Dios! ¡Luz en el sentimiento cristiano! ¡Mantamiento! ¡Bajo la animación de quienes hablan! ¡Ole! ¡Come! ¡Como, como, como! ¡Y ese ratito! ¡Elías, güeyes! Yo con mis amigos cantando al señor Nuestra esperanza cantar y gozar Yo con mis amigos cantando al señor Nuestra esperanza cantar y gozar La nueva voz para el grupo de danza promesa La nueva generación ¡Muchísimas gracias! ¡Sí, señor! ¡Libertad divina! ¡Muchísimas gracias por su presencia! Aquí en JJ Kast nadie Aquí en JJK Christeli Los hermanos de Santa Fe presente Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡Como dir Dice! Yo con mis amigos cantando al señor, nuestra esperanza cantar y gozar Yo con mis amigos cantando al señor, nuestra esperanza cantar y gozar Si señor, les saludamos al grupo de danza de los serios, Santa Fe, Maradal, Saron Si señor, la saron, la saron, la saron Voy a escucharnos la voz de Fabio Lunez, se hizo presente a quien me sacan siete ediciones Yo con mis amigos cantando al señor, nuestra esperanza cantar y gozar Yo con mis amigos cantando al señor, nuestra esperanza cantar y gozar Si, ya sale el ángel, y más él salió de Egipto, arriba Y vamos a la familia de Maurici, del barrio del 19 de abril Saludos a vos Luis, muchas gracias por tu presencia en esta noche Vamos Cantando y gozando al señor, lanzando la esperanza a nuestro Dios Cantando y gozando al señor, lanzando la esperanza a nuestro Dios Cantando y gozando al señor, lanzando la esperanza a nuestro Dios Cantando y gozando al señor, lanzando la esperanza a nuestro Dios Dice un saludo para Melia y para mi cuñado Manuel Gómez ¡Cántela! ¡A ver, gente! ¡Cántela! ¡Menita lo haces todo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Auterio Cuperto! ¡La voz de nuestro amigo Fer! ¡Mi señor! ¡Suscríbete! ¡Proveza! ¡Hacemos un ejercicio! Cantando y gozando al Señor Cantando la esperanza de nuestro Dios Cantando y gozando al Señor Cantando la esperanza de nuestro Dios Cantando y gozando al Señor Cantando la esperanza de nuestro Dios Cantando y gozando al Señor Cantando la esperanza de nuestro Dios ¡Gracias! 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 Saludos a los hermanos de la olla quebrada Saludos para la familia Leiva Vaya la bendición para Míctor Leiva Saludos para el grupo de danza De la vida Horacio De arriba De arriba Sí Para el grupo de danza Luz de vida De la olla quebrada Arriba, arriba, arriba El grupo de danza Misión celestial Como dice Yo te lavo mi señor Como Arriba, arriba Arriba, arriba El grupo de danza Y el grupo de danza Y el grupo de danza Yo te lavo mi señor Arriba, arriba Yo te llevo Como dice Y este pasito Y este pasito Y este pasito Sí señor Hacemos zapatita Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Muchísima gracia Grupo de danza promesa Le dio Muchísima gracia A ver Vamos a ver con los grupos de danza El grupo de danza que se hace llamar A ver Grupo de danza Danza cristiana ¿Dónde está el grupo de danza cristiana? Que se hizo presente en esta noche Salud para Gisela Y para Anto Vale Y para Emilce Noelia Muchísimas gracias por su presencia A seguir avanzando Y a seguir haciendo estos pasitos ¿Puede ser? Vamos Gisela Anto Vale Emilce Hacemos un pasito Muchísimas gracias por su presencia Hacemos un pasito Le vamos a ir regalando este tema Al grupo de danza Feliz un saludo para mi hermana De los Soy Ángela Medina Del Chalda 7 Sí señor A ver la palpita Un saludo para mi amigo Rubén Guía De Tinder Rubén Mejito A todo su gente Sí señor Vamos Seguimos En nuevos temas Subimos Un pasito Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Hacemos un pasito ¿Puede ser? Danza Cristiana Yo digo que sí Este ama ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Darío Rodríguez Saludos Dice saludos para mi sobrina Jenny, Elena Atentamente Yanina Muchísimas gracias Yanina Para el grupo de danza Clamor del ánimo De parte de Rafa Sonido máster Muchísimas gracias ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Dice un saludo para mi hermana Ella son Delia Leiva Juana Leiva Cristina Leiva Atentamente Deli Leiva Y en Ibaracia Caradi Por su presencia en esta noche Un saludo para la estrella De Quintalent También para... Palmas Sí señor A ver las palmas en esta noche Y a su nombre Que es el que vive Y ese grito de fúbilo ¡Sí señor! Uno Dos Tres ¡Vamos! Hacernos Sí señor ¡Hacernos ¡Hacernos Hacernos ¡Hacernos Hacernos Hacernos ¡Hacernos ¡Hacernos Hacernos Hacernos ¡Suscríbete al canal! 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 Palma, 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 sí, señor Palma, 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 sí, señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo está la fiesta! Eso sí se puso bueno, eso sí está sentido, la gente gozando, en el mundo está sentido. Vení y dansemos, alabemos al Señor, vení y cantemos, alabemos al Señor. Vení y dansemos, alabemos al Señor, vení y cantemos, alabemos al Señor, vení y cantemos, alabemos al Señor. Vení y cantemos, alabemos al grupo de Trinidad, y al director Omar, vení y cantemos. Sigue, 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 sigue. Vení y cantemos, vamos alabemos, vení y cantemos, vení y cantemos. A ver las fabas, las últimas, ya se viene el grupo Trinidad, el Rosario, gracias a los jóvenes. Que también el hermano Carlos Fernández, el vocalistas, sentimiento Cristiano, gracias, gracias guitarristas. Marco, Omar, para Moncho, fuerza, uno, dos, tres, así, así. ¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡Haciendo la palma todos juntos! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Sí, señor! ¡Eso es el llamado el río del pejito! ¡Haciendo la palma todos juntos! ¡Eso! ¡Búscate y alégrate! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Sí, señor! ¡Suena el río del pejito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Levanta las manito, queridos hermanitos! ¡No pongan esas caras! ¡No sean aburridos! ¡No se desanime, ahora vemos siempre Cristo! ¡Los hijos de Dios, no somos aburridos! ¡No somos aburridos! ¡No somos aburridos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡No somos aburridos! ¡No somos aburridos! ¡Esaoche! ¡Eso es el llamado! ¡Como, como, como, cosa! ¡Este es! ¡Re, re, nacer! ¡En vivos! ¡En el río del pejito! ¡Eso! ¡Y haciendo la palma todos juntos! ¡Suena y dice! ¡Ven el hermanito Marcial en su familia! ¡Trayendo banderetas y está llevando aviones! ¡A mí le están llegando Lucía y Clarissa! ¡Hermana Alejandra! ¡Sonido Don Miguel! ¡No somos aburridos! ¡No somos aburridos! ¡Los hijos de Dios! ¡No somos aburridos! ¡No somos aburridos! ¡No somos aburridos! ¡Los hijos de Dios! ¡No somos aburridos! ¡Fuerte, fuerte, fuertísimo ese aplauso! ¡Como dices?! ¡Como dices! ¡Si! 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 ¡Si senor! ¡A ver esta palma esta noche! ¡Si! ¡Si senor! ¡Si! 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 ¡Sin señor! ¡Si! ¡Si! Hoy te cantaré el Señor, hoy te serviré el Señor, hoy me gozaré en tu Señor Gracias por la vida Señor, hoy me gozaré, me gozaré en tu Señor Gracias por la vida Señor, hoy me gozaré, me gozaré en tu Señor Felicidades, fantásteles, bendiciones esta noche a su familia, a todos los que están presentes, bendiciones, arriba a esa danza, el Señor, Marta Lengua, en el Congreso de la Iglesia esta noche Gracias por la vida Señor, hoy me gozaré, me gozaré en tu Señor Felicidades, aleluya Hoy te cantaré Señor, hoy te serviré Señor, hoy me gozaré en tu Señor Gracias por la vida Señor, hoy me gozaré, me gozaré en tu Señor Gracias por la vida Señor, hoy me gozaré, me gozaré en tu Señor Salve esa palma de esta noche Palmas, palmas, palmas arriba Sí Señor ¿Cuántas series está de cumpleaños esta noche? Arriba, arriba, arriba 10, al 30, al 30, al 30 Y señor Mi Señor Arriba, arriba Para todo eso maestro, Vicente Sí Señor Hoy levantaré el Señor, hoy me gozaré en tu Señor Adiós Hoy levantaré el Señor, hoy me gozaré en tu Señor Gracias por la vida Señor, hoy me gozaré, hoy me gozaré en tu Señor Gracias por la vida Señor, hoy me gozaré, hoy me gozaré Vamos a brindar fuerte el aplauso en esta noche